Yo, queriendo obligarme Aun sabiendo que es mejor olvidarte Ya, no sé lo que quiero Desde aquel momento en que ella se marchó Cuando alguien te ama Siempre vuelve a buscarte entre llantos En cambio, cuando ya no vuelve Es porque te caro, nunca te amo He de aceptar que ella ya no me quiere Cosas que pasan, la vida te sorprende Duele como la metralla que se clava del alma Y te mata la calma Y te deja morir Duele como la esperanza que se rompe en pedazos Ya no encuentra los lazos Se ha perdido el sentir Duele, duele que duele Duele, duele el amor Duele, duele y me duele Duele, duele el amor Duele el amor, el amor, el amor Vuelves a mi mente más fuerte Duele, duele el amor Duele, duele el amor Duele, duele el amor Sueño, tu dolor y tu cuerpo Me despierto y siento miedo Y me perdí Duele, duele el amor Ya de nada serviría en la muerte Duele, duele el amor 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 Duele, duele que duele Y te hace más fuerte Duele Duele el amor, el amor, el amor Duele Duele y me duele 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 el amor